La Policía Federal Con Roberto se aparece, sabemos que no es mi tierra, con tus fríos y tu jefe. Roberto le confesó, a la montaña la conozco. 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 No hemos sido traficantes. Roberto le confesó, a la montaña la conozco. No, 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 no. Me he barleyado, a la montaña la conozco. ¡Hoy! ¡No, no, 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 no! Lento que suelta, rara. No me he tirado. No me he tirado. Yo he tirado. Deje cincuenta mil dólares pa' dejarlo en libertad Y las cuatro planetas no se quedan donde están Cae una voz en mi arriba, a ver, a ver, a ver Esto es un agarramiento, yo le voy a ir a tu corazón Te siento que la esposa que se acarre el juan Y el rey de tu corazón, yo le voy a ir a tu corazón Me mando a González a la hora de la felicidad De un vuelo por el dios por la tarde decisión Saben que va a aprender a mi agente para el panteo